Los principales resultados y desafíos de la actividad científica e innovadora del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, tanto hacia adentro del organismo como en su vínculo con otros sectores de la vida económica, política y social del país, fueron presentados al presidente cubano Miguel Díaz Canal Bermúdez. Detalló la titular del SIGMA, el Barrosa Pérez Montoya, más de 15 resultados científicos exitosos de los últimos años, entre los que se destacan el radar meteorológico cubano con tecnología Doppler, el diagnosticador para la extracción magnética de ARN con nanotecnología, el ordenamiento ambiental en los territorios y la tarea vida. Nosotros consideramos que el primer resultado que tenemos que mencionar acá es la tarea vida, porque la tarea vida es un ejemplo de aplicación del método científico para la toma de decisiones y utilización eficiente de integración del conocimiento y el potencial científico. Es conocida y ha mantenido el trabajo durante estos años. La tarea vida es una tarea a largo plazo y en este sentido la integración ha sido el éxito de la tarea vida de todas las entidades y la comunidad científica nacional. La titular en su explicación se refirió no solo a lo logrado hacia adentro del SIGMA, sino al vínculo con otros ministerios e instituciones del país, entre ellos salud pública, biocuba, farma, agricultura, industria, transporte y educación superior para promover la actividad científica e innovadora. El éxito de todas estas cosas estará en la capacidad que podamos tener en la integración. No depende de una persona o de un ministro o de un ministerio. Depende de que seamos capaces de integrarnos desde los diferentes organismos de la Administración Central del Estado, desde las universidades, desde las empresas, desde los centros de investigación. Y ahí uno tiene que ponerle el corazón de verdad a cada una de estas cosas. Y sobre estos retos que tiene el sistema de gestión del gobierno basado en ciencia e innovación, uno de los pilares estratégicos del gobierno para el desarrollo, el presidente cubano, aunque reconoció los avances, comentó que no podemos estar satisfechos, pues aún es limitado el vínculo que existe entre el sector del conocimiento, el productivo de bienes y servicios, la administración pública y los territorios para la cooperación científica y la innovación. Yo creo que a nivel nacional hemos logrado un grupo de espacios sistematizados ya para el aporte de la ciencia a la solución de problemas complejos del país. Pero eso mismo no está desarrollado ni a nivel provincial, ni a nivel municipal, y mucho menos a nivel local. Y pasa en primer lugar porque no están los elementos de planeación estratégica de esos niveles. Si el tema de la gestión de ciencia y innovación no está conseguido en la planeación estratégica de una provincia, de un municipio y a nivel local, no se va a desarrollar. El presidente cubano reconoció de igual manera un avance en la participación de expertos, académicos y científicos en la búsqueda de soluciones a problemas tanto del gobierno como del partido, pero no es suficiente todavía, dijo. A referirse al empleo de la ciencia en el ámbito empresarial, sentenció que este sector, en su inmensa mayoría, sigue siendo lento, y alertó sobre otros retos que tiene hoy el ámbito productivo ante el surgimiento de nuevos actores económicos que necesitan, dijo Díaz-Canel, del pensamiento científico e innovador para su desarrollo. Hoy tenemos un nuevo desafío que es el sector no estatal. Las pymes por lo general en el mundo son entidades donde hay un desarrollo de la innovación y son realmente, se incuban, desde que se incuban son, muchas de ellas tienen una orientación a la innovación. Ahora nosotros tenemos que lograr también desde la proyección estatal en la relación con ese sector no estatal que la ciencia y la innovación estén presentes porque son un actor económico complementario del sector no estatal que está en función también de resolver problemáticas del país. Estamos ante un nuevo tiempo para la ciencia en Cuba, que expresa la continuidad de las ideas de Fidel desde la década de 60 cuando en el Paranifo expresó aquellas frases antológicas hasta el momento actual donde la dirección actual, donde usted presidente, han ido desarrollando todas estas cosas que han creado un espacio de la ciencia para el país y es un logro, es un avance, es un resultado de esta etapa que indiscutiblemente conecta la ciencia con la economía y con el desarrollo de la sociedad, donde todos tenemos que poner esa parte para poderlo llevar a la puesta en práctica de la realidad que todos estamos soñando. En los últimos meses, 12 ministerios han rendido cuentas ante el presidente de la república sobre la aplicación del sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación y en diciembre anunció el jefe de Estado, le corresponderá al de Agricultura y el del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, dos organismos estratégicos de la nación, enfatizó Díaz-Canel, que requieren para desarrollarse y solucionar múltiples de sus problemas, promover el pensamiento científico e innovador. William Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!